Bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador, nuevamente hemos regresado al parque recreativo Puerta del Diablo, en el municipio de Panchimalco. Este hermoso e interesante lugar es una joya de la naturaleza, con una historia de la geografía de nuestro país El Salvador. Esta vez nos enfocaremos a comentar y a reaccionar de todas las amenidades que se encuentran dentro de la nueva infraestructura que incluyen prácticamente todas las áreas del parque. Anteriormente sabemos que este lugar estuvo abierto muchas décadas, como un lugar de esparcimiento familiar que permite una conexión directa con la naturaleza. Los gigantescos monolitos, así como la flora y fauna del lugar, crean una experiencia ideal para todos aquellos que quieren salir de la ciudad y buscan un lugar meditativo y con una belleza panorámica sin igual en nuestro país. Ahora enfoquémonos en cada una de las áreas importantes de este nuevo parque recreativo. Ahora que hemos vuelto, si se pueden ver las bases de vidrio que están como miradores panorámicos frente al food court subterráneo. Ahora nos trasladamos a la pasarela de subida, que nos llevará desde el food court hacia la plataforma superior por medio de rampas que pueden ser transitadas por sillas de ruedas, para personas con dificultades para caminar. En este momento vemos el pasillo de vidrio en la parte más alta del centro recreativo, tiene parecido a una media luna, pero tendrá espacio para varias decenas de personas al mismo tiempo. La profundidad que se ve desde este punto pudiera ser aproximadamente unos 20 metros con la plataforma inferior y unos 50 metros con respecto al final de este barranco, pero al caminar sobre vidrio totalmente transparente, dará sensaciones de vértigo a más de una persona que visite este lugar, mientras otras personas que disfrutan de las alturas estarán más que complacidas. Desde el drone podemos ver entre las dos plataformas y la caída, son varias decenas de metros. Después de observar la plaza superior, veamos los nuevos pasamanos de la cueva en el lado oriente de la puerta del diablo. Pero mientras llegamos, la belleza del lugar es indescriptible, el color de la flora de este lugar es muy particular. Todo esto gracias al afortunado clima fresco y húmedo que la puerta del diablo tiene durante la época lluviosa. Las vistas desde este punto pueden ser espectaculares y perfectas para subirlas en sus redes sociales favoritas. Desde acá podemos ver la red de pasamanos con cable de acero inoxidable que ya está instalada en esta área, casi lista para recibir miles de turistas al año, los cuales representarían importantes divisas para este bello municipio. Ahora nos acercamos a la plataforma de vidrio en donde se toma el camino para la gran cueva. Veamos su forma y construcción. No necesariamente está tan alto, pero al menos son unos 10 o 15 metros de altura. Pero la vista frontal y el marco fotográfico que se logrará permitirá tomar fotos increíbles para el recuerdo. Este hermoso día, a pesar de haber estado lloviendo, mientras iniciábamos nuestra jornada de filmación, curiosamente dio unas vistas espectaculares del lugar, ayudado por la niebla y las nubes que fueron parte esencial de este espectáculo gráfico y natural. Ahora nos acercamos al Monolito Sur, el cual da en dirección al mar. Esta roca de aproximadamente 80 metros desde la base del parque, es una de las subidas más famosas y más populares que la familia salvadoreña acostumbraba a subir. Con una dificultad mediana, tiene varios puntos donde las personas solían sentarse y disfrutar la vista. En nuestro punto de vista, esta área es algo peligrosa porque la seguridad de las personas está bajo su propio criterio y debe tomarse un alto nivel de precaución y responsabilidad para circular de manera segura hasta la cima. Esta es la impresionante vista que se tiene desde la cúspide de la roca sur de la Puerta del Diablo. Ahora nos trasladamos al Monolito Norte, en donde detrás donde solía ser la pupusería bajo la cueva en la entrada, se podrá subir con un nivel de dificultad mediana hasta la cúspide de la roca sur, la cual podemos ver en las imágenes. Creemos que esta roca es la más peligrosa debido a que sobre su cúspide las caídas libres están justamente enfrente y hay que tener una gran precaución para visitar esta área cuando se reinaure. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!